Bueno, ahorita andamos comprando aquí en la torre. Lo que pasa es que como vamos a ir allá a la casa de Liz, ¿ya llevamos, qué llevamos, Juan? ¿Muestra ahí qué llevamos? Llevamos una sorda. Ajá. Y dos. Carne. Esa es carne. Entonces vamos a ir a ver más allá, a ver qué vamos a llevar. El Dilan anda viendo los quesos porque él sabe el queso que le gusta. Sí, él compró y él dice que no le gusta. Ajá. Juan, hay un queso así como se mira en el que come Pablo Escobar, pero un quesito así, como lo están comiendo así. Ajá. ¿Cuál sería? Este. Como este. Ah, como esos pedajitos, ¿ve? Ajá, como este. Es que yo miro que él está comiendo, así está comiendo el queso. Es queso, ¿no? Es queso. Bien, es queso. ¿Por qué está negro aquí? Porque tal vez no sirve. Ah, tal vez como este, Juan, no. Yo miro que el Pablo está comiendo así el queso, ¿sí? Es como queso. Como un trocito. Ah. Ese. Ah. Sí. Pero como... Sí, ese. Vamos a ir a grabar allá donde están ellos. También vamos a ir a verlo nosotros porque nos apartamos a comprar hasta aquí. Este, vamos. ¿Van, papi? Ey, vámonos. ¿Van, papi? Vamos a caminar por allá. Oye, el papá y el hijo andan iguales. Solo falta una camisa azul. Bueno, ahorita vamos. Vamos en el área de las cervezas ahorita. ¿Qué será eso? Digo yo, el cabrón. Cabrón. Cabrón, dice. ¿Y cerveza? Yo creo. Ah, no lleva... Allá. Allá está la licencia. ¿Ve? Allá. ¿Qué fe? Vamos por aquí. Vamos a llevar unas golosinas. Allá anda la licencia. Y yo ahí para ir a grabar y la licencia me está viendo de allá. Vamos a ver qué llevamos de aquí. Y nosotros... Yo iba de... Iba de hablar. No vas a llevar el postre. Aquí no fue... Ah, no. Aquí no fue donde encontramos aquel pan. El pan aquel que comimos. ¿Cuántas veces? ¿Será que hay? Es que ese pan bien rico. A mí me gustó. Me encantó ese pan. Ahorita vamos hacia allá. ¿Dónde más? Llegó mi mamá. Por primera era mi mamá. Ah, hay que llevarse esto, mira. Dame a la mamá. Ah, ya es un poquito nada más. Es poquito. Ajá, lo venimos a traer. Ahorita queremos... Bueno, ya pasamos comprando carne. Tanta cosa para hacer una comida aquí con la Liz. Ahí van. Paso en paso. Aquí nada más vamos a... Entren ustedes y aquí me quedo afuera. Yo también me quedo aquí. No, es que adentro no. No, es que adentro no. No, nada más. Mi mamá iba a entrar adentro. No voy a grabar porque... Tienes que ir a ver. Es que es la mamá. No sé nada más. Vete. Yo soy el último. Yo soy el último. No tienes que ir a conocer. No sé cómo. Pasen, pasen adelante. Pasen yo porque... Ahí está el día. ¡Ay, no! ¡Qué pecado! Pasen pues. Hasta adentro vamos a grabar nosotras. Bueno. Por acá está Juan ya cocinando lo que es. Las comidas que Juan es tan bueno para cocinar. Y aquí hay calor afuera. Se siente va... Espérame, espérame. Hay calor. Pero está bien bonito. ¡Ay, ay, ay! Está bien bonito aquí. ¿Qué le siente va? ¿De qué? Adentro. Adentro se siente frío. Bueno, anteriormente cuando nosotros venimos aquí hace... ¿Cuánto Juan? Hace un mes casi, ¿verdad? Bueno, tal vez la gente miró los videos que tal vez lleva como hace unas tres semanas, dos semanas. Lo que pasa es que a veces tenemos videos y se acumulan y uno va conforme. Pero uno lo va grabando. Entonces, este... Ya lo subimos algo despuesito. Vean por acá está la brasa. ¿Quién lo juntó? El Stanley va. Ah, ¿ustedes con el Stanley? Sí. Sí, porque... Y miren, Dylan ya se quiere bañar. Lo que pasa es que saqué la tina para acá porque iba a bañar al Dylan. Te vas a bañar. ¿Qué es? Un chorro. Te vas a bañar. Es un chorro Juan. Se dirán dónde sea. Te vas a bañar. Te vas a bañar. Bueno, Dylan ahorita anda así porque es un niño y yo ahorita le dejo la libertad para que juegue. Que se ensucie todo lo que quiera. De ahí a bañar y ahí si se ensucia, ahí sí le doy galletas. Ahí van a colocar, ¿cómo se llama? Sí. Ustedes fueron a traer la parrilla para ponerla ahí. Vamos a ir a ver qué está haciendo mi mamá allá. Ellos están allá adentro. Están allá adentro, ¿cómo se llama? Están condimentando la carne. Vaya, agarrar, vaya. Vaya, agarrar el agua. El agua. Aquí afuera, sí. Estábamos allá adentro. Pero nos venimos para acá afuera. Ahí viene el Stanley con su olla. Sí, viene la fresa. Ah. Es que aquí en esta churrascadita se cose más luego. Ajá. En cambio en las parrillas para, ¿cómo se llama? Así, en las que nosotros tenemos. Ajá. Como por el aire. No se cose luego. Sí. Ajá. ¿Y ahí lo tajo? Sí, para que se cocine. Ya creo yo, Juan. Porque si no es necesario. Está muy frío, a ver, calienten en la... Ahí lo vamos a... Ajá, es que ahí hay agua caliente, solo que el otro se puede poner ahí en el sol que se caliente. Mucho temido, ¿verdad? Tienen ahorita el churro de agua. Ah, es el que lleva más tiempo para cocerse, es el pollo. Sí, por eso... En cambio, la carne luego y todo. Luego se hace. Ajá. ¿Cómo huele? ¿Te alabrasa, abuela? Con mis seguidores. A ver, Sandy, ¿cómo le gusta cocinar bastante, va, mamá? Bien difícil encontrar así un esposo. Ahí está Juan, va a escuchar. Yo también cocino. Juan también cocina. Pero así como lo que yo he visto de la Sandy, y él solito agarró, voy a juntar, dice. Es que a mí me gusta juntar juegos. ¿Así? Y sí, bien coserlas, ¿cómo se llama, mamá? Bien cocido, deja su... Sí, porque... Su pollo. Sí. Ahí ven el nariz. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Ajá. Así que como lo hiciste a mi mamá. ¿Y el tílano ahí se va a bañar? Sí, ahí se va a bañar. Ahorita la vamos a sacar para allá, a ver. Para que se caliente. Está frío. Porque está bueno, hay que se caliente. Está frío. Está frío. Sí. Se va a bañar. Él para jugar quiere. Aquí está con su nieta. Ah, efectivamente. Con su segunda nieta va, mamá. ¿Segunda? Sí. Nieta, nieta. ¿Por qué? Sí, porque... Ajá. O sea, la... Mi nieta son unos siete. No. No. Uno, dos, tres... Cinco, seis... Entonces, ahí está mi mamá. Mi mamá dice que se va a tirar para niñera. Todavía aguanta. No, mi mamá ya no aguanta. Cuida el dílano, mamá. Ay, Dios. Bueno, el dílano venía limpio, pero ya está sucio. Es garrafa. Es de todo. Ay, no. De todo. Comió helado hasta se le cayó. Le compraron otro. Le compraron dos helados, doctor. Qué tan bonita. Pero al rato... Tiene marido, ¿no? Sí, estaba marido. Como ella blanquita, luego se le mira. A ti también se le mira. El dílano se lo retregó todo en la boca a él mismo y ni siquiera se le mira. Y le miro. Y estás viendo así como... ¿Qué me estás haciendo? Sí, ya se fijan que lo están grabando. Es que a la Yuri le va a gustar la cámara. No tiene pelo grande. Le gusta cuando le toma fotos. Y ya le hace su pelita. Ay, sí, ya se le van a poder hacer dos colitas. Ya. Pero la Issa solo una le hace. No le salen los dos. No le salen, pero se mira que tiene mucho pelo. No. Vean cómo está de atrás. Bien negro el pelo, ve. Igual que el de la Issa. Es negro de la vez. Sí, igual. Pero es como liso, ¿verdad, mamá? O quebrado. Igual que la suegra. Ay, si bien ha sido colocha. Enredadísimo. Se enreda. Se ve de chiqui. ¿Será? Sí. ¿Y así como el Dylan? Al año, al año, año y medio dice que empieza. Porque mi suegra tiene el pelo colocha. Ay, es que ella es así bien colocha. Pero hay gente que los colocha mucho se enreda el pelo, ¿verdad? Si se le sacan las colochas, se va a descontestar. De que la Yudi le saca. ¿Y por qué se ve que le salen las colochas? No. No, un poquito quebradito, nada. ¿Como el pelo de la Yudi? No, el pelo. Y el hermano. Mira para afuera lo que ella lleva. Es que tira. No, eh, bien listo. ¿Qué quiere la tira ya? No, es que a él como él le gusta andarlo paseando. Nene. Nena. Y no le digo a la Yudi, ¿para qué se lo vamos a dejar? El mismo día no se va a ir a dejar a la casa. Voy a sacar una foto a mi mamá y con la Yudi. Yudi, mira para acá. Ey, Yudi. Nena, mira. Yudi, una foto, aquí ve. Ey. Que vaya saliendo ahí. Yo te voy a decir, el Dina ya no quiere decir otra. ¿Por qué es saber cómo llorar tú? Sí. Cuando la vez pasada que venimos, la vez pasada que venimos, ¿cómo está llorando? Eso es de Jesús, ¿va, mamá? No, yo te digo que para dejártelo te voy a decir así. Ah. No, si el Yudi no me mira a mí, ay, Dios, se pone a llorar. Y solo conmigo yo, a ver. El Dilan. Alguien ahí. El Yudi. Ah, la Yudi. No, el Dilan. ¿Cómo es? Y la Yudi también se me queda bien. La Yudi. Hagamos cambio, dejo al Dilan mío, la Yudi. Está más tranquila la Yudi. Paz, tranquilidad. Los míos. Los míos. Los que traje. Eso partí. Eso partí, pero es que nosotros pensamos que nosotros hemos comprado así, ¿do Juan? Y vienen buenos. Entonces nosotros los jalamos nada más y los echamos. Pero ahorita que los... Sí. ¿Es todo eso que traje? Sí. Yo también. Ustedes lo escogieron, va. Sí. Yo no sirvo. Es que venían muchas partes sus chucas, como negras. Ya se maduraron. Ajá. Qué pejambre. Ay. Aquí ni frío ni calor. No, ¿qué no? Un poco de calor. Nada aquí en el culo. No, pero la tarde sí va a bajar el frío. Cuidado mucho que no se... Ponete, ah. Que no se va a pasar. Ahí sí. Y ella como no sabe dónde la llevan. Hola. Hola, Judy. Ya está bien grandota, mamá. Y apenas tiene seis meses, siete, seis. No, pero... Gracias. Si.